Oye que buena No quiero tenerte lejos No puedo vivir sin ti No puedo dejar de amarte Besarte y hacerte feliz Me duele sentir tu ausencia Me mata la soledad Me hace falta tu presencia Para amarte y sentirme feliz Mis días se tornen grises La noche me hace llorar Y nada está mojada Esa es mi pena Dile a tu corazoncito Que tenga piedad de mí Y no dejes que de a poquito Se muera por ti Y no dejes que de a poquito Se muera por ti Y no dejes que de a poquito Y no dejes que de a poquito El sabor impresionante Grupo Los Hip Hopes Y no dejes que de a poquito Y no dejes que de a poquito Quiero tenerte lejos No puedo vivir sin ti, no puedo dejar de amarte, besarte y hacerte feliz Me duele sentir tu ausencia, me mata la soledad Me hace falta tu presencia, para amarte y sentirme feliz Mis días se tornen grises, la noche me hace llorar La nada está mojada, el reza de mi pena Dile a tu corazoncito, que tenga piedad en mi Y no dejes que de a poquito, se muera por ti Y no dejes que de a poquito, se muera por ti Música Música Música